Dos tantas, temidos de cada tres años, fue reunido a la mitad de esta asamblea. En alusión a que los cloridos tienen la gran responsabilidad de administrar el país, Rouhani ha destacado que todos tienen que colaborar en Chosí para superar los retos. Las agudados de Irán e Islandia anunciaron la disposición de sus respectivos países para ampliar las relaciones económicas mutuas. El tema del aumento de las relaciones económicas de ambos países, abordado durante el encuentro del presidente de la Organización de Promoción del Comercio de la República Islámica de Irán, Samuel Al-Famirat, y el nuevo en Mahabur de Oshandia, una repasión en la capital iraní, Teherán.